Música Rienda y Galope y El Coleo están presentes en la segunda copa Fede Naga La Manga Vicente Elías Ramírez en San Cristóbal, Estado Táchira Música De verdad muy contento por la afición y contamos con 16 asociaciones ganaderas de todo el país que se dieron cita ayer acá para darle comienzo a este extraordinario evento acá en San Cristóbal en el marco de la feria, de verdad muy contento, aquí la afición en San Cristóbal es extraordinaria y de verdad muchísimas gracias al presidente de la asociación de ganaderos de acá de Azogata y por supuesto al amigo Chicho que es el presidente de la asociación de coleos de acá de Táchira por la invitación que me hiciera para estar aquí llevando la alegría y la emoción de estos toros coleados y por supuesto dándole vistosidad a este marco evento, a este marco evento perdón y bueno muy contento de verdad vamos a estar tres semanas acá, hay tres fines de semana todo lo consecutivo, viene un binacional, viene la copa coheta y bueno invitarle a todas las personas que a través de este programa lo puedan disfrutar que sigan sintonizando este programa porque es extraordinario donde ustedes van difundiendo cada día más el deporte nacional de Venezuela, somos los número uno, es el deporte de Venezuela es el folclor, el deporte de nuestros viejos, tenemos que impulsarles, personas como ustedes hacen que la afición juega las mangas de coleos de verdad muchísimas gracias a Luis y por adelante con bien de ganaderos Cacho en la manga, Vicente Elías Ramírez de San Cristóbal, Estado Táchira y otro Ramírez Emiro Ramírez en María Suspiro de Agasoa, el campeón Febeco 2001 y campeón C del año 96 70 coleadores distribuidos en 16 equipos, esta segunda copa Fedenaga lleva finalmente la victoria el equipo que logre sumar el mayor número de efectivas durante todo el fin de semana pasando María Suspiro efectiva y filo de lomo para Emiro Ramírez de Agasoa la tiene de Azogamor Camilo Betancur en Guarapo también en este turno contamos con la presencia del coleador Alfredo Pineda y Gerardo Mora lo perdió amigos Camilo Betancur y lo tiene Alfredo Pineda en parapeto de Uga Cruz buscando la efectiva y no, finalmente coleada nula para el chaleco rojo Alfredo Pineda en parapeto el recoleo de Emiro Ramírez, el bicampeón nacional en María Suspiro de Agasoa este es mi primer evento que participo durante el año 2010 acá y me siento orgulloso de estar coleando aquí en mi tierra el Tachi en la Feria San Sebastián no, muy bueno, esperando que llegue la Copa, el campeonato de la Copa Federación en el mes de marzo y luego esperando el campeonato B el año pasado en el 2009 estuve muy cerca, perdí por coleada nula ojalá y este año se me dé, que es uno de los títulos que he logrado, he querido tener pues, pero no se me ha dado todavía Joderla Pineda , padre, madre y el dinero Dime una cosa, esos son amigos de locuro Primera vida la madre, la madre se misma te ama como amarros pero juntos dos Porque ya no hay sus hijos y yo soy la mujer que se preocupa por un culo Amigos como una madre, ahí se en el bolso y se le ha quedado un culo Así que en Paraguay hay muchos hijos que con la madre tienen un corazón duro Y es que no quiere a la madre, no quiere a nadie Por eso, fíjate Porque cuando la gente tiene dinero Tiene amigos por demás Pero queda sinmigo el día que no tiene Se abre el toril en esta segunda copa Fedenaga Antonio Aguilera en Ronaldinho 16 asociaciones de ganaderos, 70 coleadores en esta segunda copa Fedenaga Los ganaderos también colean, arman sus equipos y compiten las asociaciones para nuestro deporte nacional Anteriormente hemos hecho una coleada nula de Antonio Aguilera Ahora tiene Reni Duarte en la minada Sin chaleco, este coleador es perteneciente a la asociación de ganaderos de Aganapa Otra vez Antonio Aguilera en Ronaldinho de Asocría En este turno también está Asogamort y Asovega Buscando la primera efectiva de este turno Finalmente dos anulas hasta el momento para Antonio Aguilera en Ronaldinho Reni Duarte en la minada de Aganapa Nuevamente con el Toro, Toro Bravo Aganapa viene muy bien posicionado en esta lucha por equipos De igual manera Agaceiba, Azogata y Agasova Lo perdió Reni Duarte y lo tiene Anselmo Castillo en remanso de Asogamort Y esa vale, efectiva Asocría, decía el jueves Antonio Aguilera Pero finaliza en los cuatro minutos Bueno, en realidad fue de visión familiar Por la carrera de campeonato nacional Pues son bastante lejos Y mi mamá siempre se quedaba sola Cada vez que salíamos siempre había un inconveniente Y tuvimos dos años retirados Y pues desde pequeño me habían gustado los toros coleados Y comencé a montar Y bueno, aquí estoy Coleando, echándole por delante Si son los primeros toros este año Tenía como un mes parado Porque en diciembre me di un golpe en la ciudad del Vigida Y me partí dos ligamentos Y yo así estoy coleando con los ligamentos partidos Para el que le gusta que se monte un KB Para que sientan la adrenalina también PureTech es la única fórmula que limpia Todo el sistema de combustible Desde la primera aplicación Remueve el sucio de la bomba Los inyectores, válvulas Y toda la cámara de combustión Su motor arrancará perfecto en frío Sin vibraciones Y con toda la potencia original Una botella de PureTech Cada dos mil kilómetros Mantiene el motor limpio por dentro Como nuevo PureTech Pura tecnología profesional